Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más de nuestro canal Mundus Nox. En este video vamos a hablar de este conflicto que tiene Estados Unidos con Irak y las cosas extrañas que han pasado desde entonces, como el temblor, relación con el proyecto HAARP, entre otras cosas. Pero bueno, este es un video que más que guionizado vamos a hablar un poquito más hablado. Todos estamos al pendiente del asesinato del general iraní Qasem Soleimani que desencadenó un incremento del conflicto entre Estados Unidos e Irán que ya tenía mucho tiempo y ahorita hablaremos de todo lo que viene y todo lo que ha sido este conflicto entre Estados Unidos e Irán que obviamente mantiene tensas las relaciones con el riesgo observado por los analistas que han dicho y han puesto en la mesa una tercera guerra mundial. Pero bueno, hablemos de estas primeras consecuencias. El enfrentamiento entre ambos países ha generado daños colaterales luego que Irán derivó por un error humano un avión ucraniano el pasado 8 de enero en Teherán, la capital persa, al confundirlo con un misil de crucero estadounidense causando la muerte de 176 personas. El 3 de enero del 2020, por orden del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, las Fuerzas Armadas estadounidenses bombardearon el vehículo en el que viajaba el general Soleimani, jefe de las fuerzas élites Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica en las cercanías del aeropuerto de Bagdad, Irak. El jefe supremo de Irán, el ayatola Ali Yamenei, juró que se vengaría la muerte de Soleimani. Ocurre entonces un ataque iraní con misiles contra bases estadounidenses en Irak. La República Islámica afirmó que causó al menos 80 muertes, sin embargo, Estados Unidos señaló que la agresión no dejó bajas de su lado. Es sumamente interesante, puesto que han dicho ciertos portales en internet que Soleimani realmente lo que tenía en mente era hacer una unión de una unión islámica en todo lo que era Irak y todas estas partes conflictivas y que bueno, Estados Unidos ha estado presente desde hace años. Sabemos que hay una buena fortuna en la parte iraní, en todas sus... en la parte de Bagdad, Balad, Irán, bueno, toda esta parte es muy rico de petróleo y a Estados Unidos le interesa eso. Soleimani lo que quería hacer era un estado gobernado por el Islam. ¿Eso qué quiere decir? Que Estados Unidos tendría que retirar sus tropas y eso obviamente, claramente no le conviene a Estados Unidos por cosas económicas de petróleo. Pero bueno, el sentimiento anti-estadounidense que sienten los iraníes comenzó a gastarse durante el régimen de Sa'a Mohamed Reza Paleyfe en aproximadamente 1979. Pues fue aliado de Estados Unidos que nunca ha ocultado su interés por tener el control del petróleo iraní. Eso lo sabemos de antemano. Con el triunfo de la Revolución Islámica, encabezada por el Ayatollah Güemí en 1981 aproximadamente, que derrocó al Shah, se consolidó ese sentimiento de antiimperial que tuvo uno en sus máximos niveles con el secuestro del personal de la embajada en Estados Unidos en Terán ocurrido el 4 de noviembre de 1979. El secuestro, que se prolongó por 444 días, fue llevado a cabo por estudiantes y avalado por el gobierno. El episodio llevó al rompimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Ahí empieza esta lucha. Analicemos aquí un poco. Estados Unidos tiene una amistad con Irán. Estados Unidos quiere el petróleo iraní y el presidente Shah dice pues va, vente para acá y aquí está nuestro petróleo. Hay una pequeña colonización hablada. Sabía que Estados Unidos era una potencia. Acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial, así que era una potencia. Tras esto, estos sentimientos de no antiimperial que Estados Unidos estaba ahí colonizando esa parte con las tropas, pues hacen todo esto y rompen relaciones. Estados Unidos pierde una parte importante de petróleo, de un lugar donde extraer petróleo. Y por eso después pasa todo lo que ya conocemos, la parte de las excusas para poder ir allá y conquistar. El 3 de julio de 1988, un buque de guerra de Estados Unidos derribó un avión de pasajeros de la compañía de Irán Air, muriendo sus 290 ocupantes. Estados Unidos nunca se disculpó por lo que dijo. Fue un error. Posteriormente vamos a hablar un poco de lo que fue las Torres Gemelas. En el 2001, 11 de septiembre del 2001, el 11-11, bueno, pues un ataque terrorista ante las Torres Gemelas que bueno, las teorías dicen que fue una excusa. Estados Unidos se autoatacó para una excusa para poder ir y ocupar y llevar fuerzas a la parte de Irak. Y eso es sumamente interesante. Posteriormente, en el 2002, el gobierno del presidente de Estados Unidos, George Bush, comenzó a aplicar sanciones contra Irak, reduciendo sus exportaciones de petróleo. La República Islámica fue incluida por Bush en el denominado Eje del Mar, junto a Irak y Corea del Norte. En este conflicto hubo un momento de distensión cuando el gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó en 2015 un acuerdo junto con Irán, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania, mediante el cual la República Persa limitaba su desarrollo nuclear a fines pacíficos a cambio del levantamiento de las sanciones. Pero llegamos a ya más tiempos más recientes con el presidente Donald Trump. Con la llegada de este presidente en el 2017, inició una retórica anti-iraní y en el 2018 retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear y reimpuso a Irán medidas coercitivas unilaterales. La orden de matar a Soleimani y el consecuente escalamiento del conflicto bilateral fue visto por analistas como un intento por parte de Trump por desviar la atención pública de impeachment de los demócratas impulsan en su contra en el Congreso. Asimismo, observa que Trump, con esa estrategia belística, buscaría ganar electorales de cara a los comicios presidenciales de noviembre de 2020, en las cuales pretende reelegirse para un nuevo periodo de cuatro años, las elecciones de Estados Unidos. Aquí vemos que Estados Unidos tiene un gran interés en estar dentro de Irán por cuestiones de petróleo. Sin embargo, bueno, y Irán, Irán, bueno, tras todos esos ataques hizo una pequeña venganza, pequeña, hablamos de que no fue lo que esperábamos realmente las palabras de severa venganza, pues a todos nos aterrorizó, pero no. Lanzaron una serie de misiles a dos bases militares en Irak que albergaban tropas estadounidenses. Dice Terán, que en defensa propia. Sin embargo, después de estos ataques, después de todo esto, se avistó un avión, unas luces en Irán, pasó por encima. Posteriormente de esos ataques, posteriormente de ese avistamiento, un terremoto de magnitud 4.9 sacudió el suroeste de Irán. Esto es interesante porque ya hemos hablado en este canal sobre el arma secreta de Estados Unidos, el Proyecto HAARP. El Proyecto HAARP, Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, fue un programa de investigación puesto en marcha por el ejército estadounidense que tenía como objetivo el estudio de la ionósfera, una parte de la atmósfera que influye en las emisiones electromagnéticas de la Tierra. Estas investigaciones ayudarán a mejorar las señales de radio. Sin embargo, en el video que nosotros hicimos, se los dejaré aquí en Recomendados y al final del video también se los dejaré. Al momento de que podemos manipular la ionósfera, también es posible efectuar cosas naturales, terremotos, entre otras cosas. Entonces, estaríamos hablando de una guerra en la cual Estados Unidos está usando el Proyecto HAARP para poder hacer daños a Irán en modo terremoto y Estados Unidos se limpia las manos porque esta arma es secreta. Solo se está especulando del arma. Sin embargo, es curioso todas estas cosas. También podemos hacer un paréntesis con los incendios en Australia y su relación con el Proyecto HAARP. No lo sabemos. Tenemos que seguir investigando, pero es sumamente interesante. Estas relaciones que tiene Irán con Estados Unidos, la posible Tercera Guerra Mundial, estamos hablando de que realmente cuáles son las intenciones de las élites al estar haciendo esto. Cuál es la intención de las familias más poderosas que nos están gobernando y que realmente tienen el poder y mueven los hilos de todos los países y que sabemos que no les interesa a Estados Unidos o Irán, les interesa simplemente la consecuencia del futuro. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que pretenden hacer? ¿El petróleo realmente es lo verdaderamente importante para estas familias? ¿O qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será simplemente un desvío de atención esta Tercera Guerra Mundial? ¿Están jugando con algo bajo las sombras y nosotros estamos dirigiéndonos la atención en una guerra que posiblemente no puede ser? ¿O sí? No lo sabemos. Realmente hablar de una Tercera Guerra Mundial es un poco controversial. Muchos dirán y he leído muchos tweets de personas que realmente a lo mejor lo hacen a propósito, no tengo idea, pero dicen que ¿cómo puede ser posible que una guerra mundial se desate tras la muerte de un solo hombre? Pues bueno, así inició la Primera Guerra Mundial con el asesinato del archidurje Francisco Fernando. Así que pues no es una tirada de pelos decir que tras la muerte de este sujeto Soleimani pues va a ocurrir la Tercera Guerra Mundial. No está muy alejado. Sin embargo, podemos ver también diferentes cosas curiosas, ¿no? Como el tema de la ONU. ¿La ONU qué figura aquí? Sabemos también que, bueno, parte de una intencionalidad de la ONU es hacer el orden mundial, ¿no? Es otra teoría conspirativa que no he hablado en este canal sobre eso, pero bueno, vamos a hablar en un futuro sobre esto. Es muy interesante esa excusa de la Segunda Guerra Muscusa, de los judíos, la excusa de todo esto y la elaboración de la ONU. O sea, se hablará pronto. Sin embargo, es interesante hablar sobre esto. Irán, Estados Unidos, un conflicto que lleva desde los años 80's y que hoy en día estamos a punto de una guerra. Y no una guerra, pues, nuclear, nada de eso. Yo creo que no le conviene al mundo tener una guerra así. Sin embargo, ¿el Proyecto Harp estará involucrado en esta guerra? Estados Unidos, Trump está diciendo, está mandando a esta arma, el Proyecto Harp, a hacer destrozos en Irán. No lo sabemos. Por favor, me gustaría conocer su opinión abajo en la caja de comentarios. Así que, pues bueno, les dejo la libertad de escribir sus opiniones. Y bueno, también siganme en mis redes sociales. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Espero les haya gustado. Por favor, dejen un like. Suscribirse si no lo están. Dar el click en la campanita para que les llegue la notificación cuando subo yo video. Y nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto.